A continuación, este noticiero está cañón. Jocelyn acaba de ser liberada hace apenas algunos momentos, esto mediante un amparo que le hicieron sus abogados. Además, sale a la luz la otra cara de la moneda del caso de la familia Díaz, la familia millonaria, quienes habían denunciado anteriormente que autoridades policiales habrían retenido y golpeado a su familia. Pero la otra versión nos dice algo completamente diferente. Pero quienes no se tranquilizaron fueron la familia Díaz, quienes sacaron a fuego. Adiar Marcelo llevó a Arad de la Torre a su límite, metiéndose con su familia y advierte que ahora va por gala. La madre de Gomita salió a pedir a la producción que por favor sancionen a Karime Pinter. Todo esto y mucho chisme más te vas a enterar aquí en unos segunditos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estés muy muy bien. De verdad de corazón espero que estés muy muy bien. Y si andas tristona, preocupada, no te preocupes. Que aquí vengo yo a contarle todo el chisme. A que olvides un ratito todos tus problemas y te informes. O sea, además de entretenimiento también te estás informando para después echar el chisme completo con tus amigas y amigos. Vamos a empezar este noticiero hablando acerca de lo que pasó con Jocelyn hace apenas unas horas. Pero antes déjenme prendo esta velita del dinero que ya se va a acabar. Esta es la última, pues yo creo que de mucho tiempo. La velita del dinero, si te hace falta dinero solamente dale like a este video y se activa esta velita verde del dinero que te deseo que tengas muchísimo dinero esta semana. Chisme, chisme de mujer. Pues bueno, como tú sabrás, el día de ayer lunes, porque bueno, estoy grabando las primeras horas del martes en la madrugada 2 de la mañana. Tenemos que en la tarde empezó a circular en Twitter. Bueno, yo primero les puse un tuit, de hecho, antes de que se hiciera viral la noticia, diciéndoles, avisándoles que algo fuerte iba a pasar el día de hoy. Y justamente así sucedió. Pero lo que más me impresionó fueron primero los tuits de personas normales, obviamente, de usuarios de Twitter. Pero también las publicaciones de medios de comunicación muy importantes, relevantes, tradicionales, que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Pero ahí andaban diciendo que Yoselin fue arrestada por haber agredido a otra mujer. ¡Más chinga tu madre! Cuando, o sea, verdades a medias, verdades incompletas, tratando de desinformar a la población. Pero bueno, vámonos directamente a la pantalla, a la información que es bastante. Y de aquí, mija, sales informada completa, ¿no? De que, para que tus amigas que te digan, no, es que yo vi un TikTok por acá o dos y nada más esta información. No, aquí sales con toda la información completita. Bueno, primero empecé a ver estos tuits que decían, Yos detenida por incitar al odio hacia una mujer. Y Adrián Marcelo Augusto libremente atacando y abusando mujeres en televisión nacional. Y nadie hace nada increíble las autoridades que tiene México. Alguien que no sabía lo que estaba diciendo, no sabe absolutamente nada. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Obviamente, no la juzgo tanto a esa chica porque seguramente se dejó guiar por esta primer publicación de un medio de comunicación respecto a esta situación. Que fue Radio Fórmula a mediodía. Que pusieron, hoy se dio a conocer que nuevamente detuvieron a la influencer Dios Stop. De hecho, ni la detuvieron. O sea, no fue así de que fueron a su domicilio y la detuvieron. Eso es mentira, güey. Por ahí vamos mal. Así lo comunicó la reportera Vicky López en todo para la mujer con Maxine Goodside en Radio Fórmula. O sea, la acaban de detener. Está en el reclusorio Oriente. Otra vez ya la detuvieron y está ahí. No estaba en el reclusorio Oriente. ¿Por qué? Porque la detuvieron en su casa y la trasladaron al reclusorio Oriente. Ella tenía una audiencia en el reclusorio sin estar detenida ni nada. Y fue durante esa audiencia que un juez decidió que le iba a aplicar, ¿cómo se dice? La medida de apremio. Creo que así se llama. La medida de apremio por haber incumplido una medida cautelar. Un juez de control determinó arrestarla por incumplir por agresión a una mujer. Dijo, no, pues ahorita vamos a ver quién es la víctima realmente. Aquí la víctima real es Joss. O sea, esa es la realidad. Aquí la víctima es Joss. Pero fíjense cómo los medios de comunicación que no saben el contexto completo desinforman. Y luego muchas personas, pero como manada, van a replicar lo mismo cuando no tienen el contexto completo. Después, más en la tarde, tarde, noche, casi, casi, cuatro de la tarde. Orden contra Joss es todo por usar sus redes. Ella dice que fue para vender un DEPA. El juez que ordenó su arresto dice que no debía usar redes y al hacerlo incumplió las medidas. O sea, desde ahí estamos mal. Alguien que ordena, o sea, no sé quién habrá sido, que ordena que no puedes usar tus redes sociales desde marzo. O sea, no puedes publicar nada. Es como si te dicen, te callas y no hablas. Pero ¿cómo? Te callas y no dices nada. Es algo que va en contra de los derechos humanos. O sea, si nosotros no peleamos este tipo de cosas pequeñas, estamos jodidos. O sea, que a cualquier persona, absolutamente a cualquier persona digan, te callas y no publicas nada. Puedo entender que te digan, no publicas nada relacionado con esta persona. Eso te lo entiendo. Si tienes un caso contra una persona que te está agrediendo en redes sociales o que te está diciendo falsedades de ti para tirarte de hate y todo. Entiendo que te digan, no puedes hablar a esa persona. Eso lo entiendo. Que te digan, no puedes hablar. Es un derecho fundamental. No te pueden prohibir no hablar. Es exactamente lo mismo. Espero que la gente esté conmigo y me entienda. Ella dice que lo usó para vender un DEPA. Este es su comunicado. Así la llevaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Torito. Bueno, se llama La Vaquita. Creo que la de las mujeres es La Vaquita y de los hombres el Torito. A ver, yo ya les dije. No es como que, ay, la trasladaron al reclusorio y después al Torito. No, güey. O sea, si tienes una medida de apremio, no te trasladan al reclusorio, güey. Te trasladan al Torito. Fíjense, yo sé cosas legales, pues yo sí que encontré mi voluntad, ¿no? O sea, pero bueno, te sirve para la vida, güey. Te sirve para la vida. Tenemos por acá el comunicado de prensa que hicieron los abogados de Jocelyn. Y bueno, pusieron por acá. Comunicado de prensa, Ciudad de México, 26 de agosto. A todos los medios de comunicación y público en general, en fecha del 13 de marzo de 2024, una mujer solicitó vía audiencia ante juez de control que ordenara medidas de protección en contra de nuestra cliente Jocelyn. Entre las medidas impuestas se encuentra la suspensión de las cuentas de redes sociales que maneja Jocelyn, consistentes en Instagram, TikTok, Facebook y X antes Twitter. El día de hoy se celebró una audiencia de revisión de cumplimiento de las medidas de protección antes referidas. O sea, ¿qué hacía Jocelyn en el Recruzor Oriente? Estaba yendo a una audiencia. No estaba arrestada. Ella estaba libre. Mismas que nuestra cliente ha cumplido a cabalidad. Sin embargo, la asesoría jurídica de la contraparte solicitó injustificadamente al juez de control que se impusiera de manera inmediata una medida consistente en un arresto por un plazo de 36 horas bajo el argumento de que incumplió las medidas de protección vigentes, ya que Jocelyn compartió una publicación relacionada a la venta de un departamento desde su cuenta personal de Facebook, en la que solo tiene amigos cercanos y familiares. No manches, o sea, les digo, o sea, le prohibieron hablar, o sea, no es legal, es ilegal completamente que te digan, no puedes hablar. Hayas hecho lo que hayas hecho, eh, güey. Pero bueno, ahí están muchos malandros haciendo cosas horribles en el país. A ellos no le dicen nada. Se van contra, o sea, contra estupideces, güey, como esta, ¿no? Quede precisar que dicha cuenta y publicación nada tiene que ver con las cuentas referidas en las medidas impuestas. O sea, fue desde su Facebook personal, por lo que entiendo, eso no lo sabía, que era desde su Facebook personal. Solicitan esto, la medida de apremio, porque ¿qué hizo Joc? ¿Qué fue lo malo que hizo esta mujer? Compartió en su Facebook personal que su mamá estaba vendiendo a su departamento. O sea, ¿en qué mundo vivo? Por eso estamos como estamos. Por eso México está como está, güey. Bueno, tenemos que su esposo Gerardo, saliendo del reclusorio oriente, de la audiencia, porque bueno, si te ponen una medida de apremio, tú puedes hacer un amparo, para la gente que no sepa, haces un amparo, te tramitan un amparo, el amparo procede, y ya tú decides cuándo o cuándo cumplir las 36 horas de arresto, o se puede tirar, se puede tirar esa medida de apremio del arresto de 36 horas en el Torito. Para las mujeres, la vaquita. Oigan, perdónenme, pero ahora sí les voy a contar. Vengo emperradísimo, porque no es posible que a estas alturas, en este país, exista todavía la posibilidad para un grupo de personas rateras, ladrones, extorsionadores, mentirosos, ambiciosos, se junten con lo podrido de un sistema tribunal, lo corrupto de un sistema, para afectar la vida de una persona. La verdad es increíble, increíble cómo aprovechan vulnerabilidades y metiéndole lanita, 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 logran robar y extorsionar de esta manera tan vil. Les voy a contar todo. Es importantísimo aclarar esto en este momento. Dios no agredió absolutamente a nadie, no tiene una orden de aprehensión, ni tampoco regresó. Pero la gente, les digo, fue como loro. Así replicando algo que no sabían si era verdad o no, o no tenían el contexto. Yo creo que mi gente, no lo sé, según yo, mi gente, la gente que ve los videos aquí en YouTube, ya sabe un poco del contexto. O sea, como que dice, bueno, es que seguramente fue cuadrando. No se dejaron llevar así como de, no manches, ya la arrestaron otra vez. O igual, y sí, también porque todos empezaron a replicar eso. O sea, como que fue la ola, ¿no? Medios, por favor, si tienen alguna duda, con todo el corazón en la mano, de verdad, les contesto todo lo que esté en mis posibilidades, contestarles. De verdad. Pero ayúdenme a no difundir cosas que no son ciertas. Lo que sí sucedió el día de hoy fue que hubo una audiencia para revisar unas medidas de protección que llevan meses vigentes, ¿no? Sí, por eso la gente decía, Mau, ¿dónde está Dios? Mau, ¿dónde está Dios? Pues yo les dije, o sea, no les puedo decir porque no depende de mí esa información. Esa información la tenía yo y se la contó a sus familiares, a todos sus amigos. O sea, muchos ya sabíamos por qué estaba desaparecida de redes sociales. Fue a razón de esto desde marzo. O sea, qué pedo, ¿no? O sea, por eso no puedo usar tus redes. La autoridad le había solicitado al MP, al Ministerio Público. Y aparte es donde trabaja, güey. O sea, no te pueden negar usar algo donde tú trabajas, donde tú mantienes a tu hija. O sea, güey, es súper ilegal eso, güey. Es súper, súper ilegal. De ahí sale el pan, la comida para tu hija. O sea, no manches. O sea, es súper ilegal eso. Diversas plataformas a que eliminaran las cuentas de Dios. Súper ilegal. Diversas plataformas, pues, nunca contestaron así. Pero Dios para mantener... O sea, dirán que es legal. No es legal, güey, pero no es legal. El respeto de este proceso y que no se complicara y se resolviera todo por la vía legal, por como donde tendría que resolverse todo, no hizo uso de sus redes desde aquel entonces. Cosa que ustedes habrán notado. Sin embargo, el día de hoy encontraron una como supuesta causa de incumplimiento el haber hecho un post en su... O sea, por eso, güey. O sea, por eso, por haber compartido que se rentaba un departamento. O sea, que, perdón, que su mamá estaba vendiendo su casa por haber compartido eso. Pero es que la ley dice, pues, güey, la ley no es Dios, güey. La ley no es Dios. No significa que lo que esté en la ley esté bien, güey. O que lo que diga un juez tampoco es Dios o una jueza. No es Dios, güey. Hay una ley ahí arriba, güey. La ley está construida por los humanos y va avanzando conforme el tiempo. Si haces esa falacia de es que la ley es que un juez es la jueza. Es que te estás aquí lavando el cerebro porque te recuerdo que hace 40 años o 60 las mujeres no podían votar y era legal, güey. Era la ley, güey. No por eso significa que estuviera bien, güey. Un perfil personal donde estamos familiares y amigos de la venta de un inmueble de un familiar donde le está apoyando a que pueda vender su inmueble. Eso fue causa suficiente para solicitar un arresto administrativo. Eso es lo que está sucediendo ahorita. No es por agredir absolutamente a nadie. Y bueno, hace cuatro horas por eso los noticieros se hacen bien con la información de peapá. Ya salió, güey. Ya salió. Dios, como ven, estaba en el Torito. Aquí es la zona del Torito. Se ve que ya llega con Gerardo. O sea, para la gente que decía no, es que arrestada, la detuvieron, güey. O sea, hasta periodistas importantes la detuvieron y ahorita está... No sabías, güey. No sabías ni madre de lo que estabas hablando, carnalito. Ahí tenemos que ya salió y está con Gerardo. El abrazo, obviamente. Yo no sé cómo pueden pasar esas cosas. México, mágico. Esas cosas pasan porque la gente no se queja. Mientras la gente está denunciando delitos muy cañones que le pasaron y que no avanzan, güey. O sea, delitos no de que... Ay, es que publicó eso. No eso. Delitos muy fuertes, inclusive contra menores. Cosas así, güey. Se tarda en avanzar, pero para esto, rápido. ¿Qué, güey? Bienvenidos a México. No, hombre. A mí me pasa algo así, güey. Yo paro insurgentes a la... Paro insurgentes ahí con gente, güey. Y hasta que no nos atienda uno muy acá, güey. Arriba del gobierno. Pero bueno, Renata Villarreal, que es una chica que acompañó... Fíjense cómo va el contexto. Esta chica ayudó a Jocelyn a reinsertarse en la sociedad después de lo que pasó en 2021, donde sí estuvo en la cárcel, en Santa Marta. Esta chica se llama Renata. Y esta chica puso lo siguiente. Soy activista y parte de quienes acompañaron el proceso que llevó a Joc a prisión hace algunos años. Yo acompañé a la víctima, yo vigilé el acceso a la justicia. Ahí me pidieron ser parte de quienes capacitaran a Joc en sus medidas de libertad. Y ahí nos convertimos en amigas. Este proceso fue transformador de tantas maneras para ambas que no cabe en un tuit. Independientemente de quién es ella, sé quién soy yo. Y hoy no estoy poniendo mi cara por una amiga, estoy alzando mi voz por una mujer, como lo he hecho por muchas otras a lo largo de más de 10 años, cuando viven una injusticia o son víctimas de violencia. Haber ejercido violencia en el pasado no nos exime de poder recibirla. ¿Os entendieron? O sea, el que Joc haya hecho lo que ha hecho en el pasado no la exime, no la salva de que puedan, en el presente alguien más, ejercer violencia sobre ella y ella ser la víctima. Vivirla hay mucho menos de nuestro derecho de acceso a la justicia. Lo que hoy vive es abuso, corrupción, extorsión y un sistema que trabaja del lado de los delincuentes que pretenden usar nuestras propias leyes para ganar. La pudieron silenciar a ella, pero no a todos nos pueden callar. O sea, me sorprendió la cantidad de creadores y todo que están en un grupo de más de 500 personas, periodistas, conductores, de influencias. O sea, son muchísimos que si se unen, que yo creo que si vuelve a pasar algo así, si vuelven a hacer algo a Joc, yo creo que sí se arma una manifestación cañona, güey. Este, vemos por acá que la madre de Joc hace apenas tres horas, ahorita martes por la madrugada. Noticia en desarrollo puso lo siguiente, Eva de Metal apoyándola. Vamos a ver esto. Joc no tiene ninguna orden de aprehensión. Joc no regresó a prisión. Joc no agredió a nadie. Joc es inocente. Hay intereses detrás de todo esto. Quieren silenciar a Joc. Quieren apagar su voz. Por eso nosotros vamos a encender la nuestra. Yo soy la voz de quien quieren callar. Yo soy el deseo de que haya justicia. Yo soy la voz que pide coherencia. Yo soy la voluntad de decir la verdad. Yo soy la voz que exige responsabilidad. Somos Joc. Somos la fuerza ante la vulnerabilidad. Somos quienes te invitan a usar tu voz. Pues ahí tenemos eso. Vemos que toda la gente le está apoyando. Es un apoyo tremendo. También Gret Rocha, esta amiga de Jocelyn. Este mafiante B ya soltó todo. Ya está en su canal y en sus en vivos. Hoy fue un día difícil. Hace dos horas. Noticias en desarrollo. Entre clases y todo esto que pasó con Joc. La verdad me siento. Pasé por todo hoy. Les juro. O sea, pasé por la impotencia. Y después tenía que dar clases. Y ahorita, afortunadamente, Joc ya salió. Ya está con Amy, con su familia. Pero sí quería pasar a agradecer a todas las personas que estuvieron pendientes de mi amiga. Ustedes saben que yo es una persona que amo. Que es muy especial para mí. La amo muchísimo. Y les juro que es súper doloroso ver pasar por una injusticia así a alguien que amas. No se lo deseo a nadie, se los juro. Pero quiero confiar. Quiero confiar en que se va a hacer justicia. Y gracias. Gracias por su apoyo, de verdad. También tenés por acá el video de hace cuatro minutos. Les digo, esta es noticia en desarrollo. Esto es de martes por la madrugada. Gracias. 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 ¿A qué me refiero? A una fiesta a la que fueron invitados. Y le dijeron a una persona con la que no estaban de acuerdo para que vean las vueltas que da la vida. De ahí pues vámonos directamente con el chisme de la casa de los famosos de mis chismes favoritos. Tenemos que hablar acerca de lo que pasó el domingo en la noche, lunes por la madrugada. Adrián Marcelo se posicionó frente a Arat e hizo que se desestabilizara Arat totalmente porque Adrián Marcelo sabía donde picar a Arat de la Torre. Le dijo, Madre Marcelo Arat, tú no necesitas estar en la casa de los famosos porque tú eres millonario, has viajado muchas veces a Europa bla bla bla, tú no tienes necesidad a lo que Arat de la Torre después, como yo te informé puntualmente en Twitter, TikTok e Instagram el día de ayer, este Arat de la Torre, entró en llanto obviamente porque dijo, ¿cómo puede ser que me haya dicho esto Adrián Marcelo, que no tengo necesidades, cuando yo estoy aquí en la casa por necesidad para sacar adelante a mi familia dijo que ya se quería ir de la casa de los famosos Galamontes obviamente también estaba en llanto, no solamente por lo de Arat, sino porque había salido su hermana a darle palabras de aliento ok, después de eso que tú seguramente ya viste, del posicionamiento que tuvo Adrián Marcelo frente a Arat de la Torre tenemos que en la noche madrugada de lunes, dijo lo siguiente el gran ganador de la noche fui yo, escuchemos las palabras y advertencias de Adrián Marcelo. El gran ganador de la noche señores, fui yo, si querés obvio, vi bien la cara de Agustín Agustín ahorita no está tan funado como ven, como que nadie está funando Agustín porque se mantiene al margen hoy México va a dormir diciendo que hijo de o sea, Adrián Marcelo está consciente que está haciendo cosas que pueden generarle hate, pero él está diciendo sin la estrategia del positivismo no me ayudó, pues ahora aunque me odien, así voy a hacer y ya me urgía yo también creo que la goma hoy ahí felicita a Gomita porque él, Adrián Marcelo ya le había dicho a Gomita ve y dile a Gala estas cosas y todavía le dice que le diga más creo en la lista de no, vergerencias de bien y después la cara de la goma güey, de hecho tenemos noticias de la goma también tenemos que aquí está el momento cuando esta Gala Montes le responde a Gomita y le dijo eres una mala actriz y nunca vas a ser amiga del Timar ni mi amiga eso le respondió esta Gala Montes a Gomita la cara de la goma vemos que Cecilia Galeano que es una de las conductoras del programa de la casa de los famosos disfruta goza como la como la vida como la siente como la Gala Montes puso en su lugar a la goma también este Adrián Marcelo advirtió que si a Gala Montes le parece misógino machista las cosas este que que dijo que se espere porque se viene lo más fuerte la de Gala viene fuerte tú dijiste deja de ser famosa gente estúpida bueno esto último deberías dejar de ser si quieres que tu mamá te deje de quitar el 30% te no dejes que tu mamá te quita el 30% otra vez metiéndose en sus problemas familiares y por cierto yo tengo una licenciatura y un posgrado usted ni siquiera cursó en el CEA ni en una escuela de actuación pero cuando me dice que su mamá la llevaba a los 6 años al antro entiendo todo de por qué se le presentan oportunidades híjole metiéndose con puras cosas personales tú como crees que se va a poner cuando le digas otro incendio forestal y así va a ser ah no que él le va a decir eso a la Gala estamos ganando bajo la armonía vaya a volver a la mierda ay me canto eso fue una y hasta el Ricardo se ríe dice Adel Marcelo que estaban jugando con la armonía o sea si nos parecía que la semana pasada los tierrosos estaban mal para ellos porque Adel Marcelo es su líder para ellos eso era armonía dice que ahora si van a ser mierda de verdad o sea que si eso para nosotros era mierda que no que nos esperemos porque lo que se viene es mierdos mierdosos de verdad esto fue una amenaza a México tenemos por acá las opiniones de Paul Stanley el hijo de Paco Stanley y muchísimos actores conductores respecto a lo que le dijo a Adrián Marcelo a la de la torre de oye tú eres tú ya eres actor fuiste bueno eres actor ya trabajaste en muchas novelas en muchas películas no ocupas el dinero tienes muchísimo dinero Paco Stanley puso lo siguiente con todo agradecimiento por el cariño pero muchos piensan que los que hacemos televisión ganamos oro neta no saben por las que pasamos es una mentira creer que somos millonetas yo le contesté de hecho en México no no se gana bien en la tele así es más que unos pocos yo antes hace unos años si creía que todos los famosos eran súper ricos esto es real pues yo creo que todos no todos ahí en casita creemos que todos los que están en la televisión ganan los millones y que tienen casotas algunos sí algunos sí pero no todos Eddie Small pone por acá otro tweet hacia Adrián Marcelo este enfermo mental que se mete con la familia con la vida privada con lo más íntimo el ser humano que usa los sufrimientos más profundos del ser para buscar desarmarlos y destruirlos que exhibe ante los hijos del prójimo las vicitudes de un padre todo por ganar un juego por ganar dinero siento mucho lo que está pasando mi amigo allá adentro de esa casa a manos de un narcisista psicópata y sociópata bueno es diferente psicópata a sociópata es diferente ojalá en cuanto pise la placa todos los mexicanos nos unamos y saquemos este enfermo mental no lo creo porque hay muchísima gente que apoya a Adrián Marcelo lo que nos lleva directamente a los tweets de la mole una de las figuras más importantes de la televisión regia y de internet porque se lleva muy bien y es este super amigo de Franco Escamilla tiene un programa de hecho con Franco Escamilla puso lo siguiente los villanos nunca ganan ya vi la película ya no me emociona se acabó el sabor pongan los ositos cariñositos y a su casa mejor ya se metió a la cabeza de alguien o sea la mole al momento en el que Adrián Marcelo se le puso enfrente a Arat y le dijo muchas cosas y que vio que Arat se descompensó emocionalmente después de las palabras que le dijo a Adrián Marcelo la mole festejó a Adrián puso ya se metió en la cabeza de alguien y aquí pone también amenaza a nivel nacional pum o sea diciendo esto fue una amenaza a México que ahora va contra Gala que si les pareció muy fuerte lo que le dijo respecto a su mamá a su infancia que le dijo te hace falta mucha mamá que lo que se viene está peor que está peor pero bueno también a razón de esto el día de ayer por la noche hoy por la madrugada se empezó a servir en Twitter que denunciaran todos el Instagram y redes sociales de Adrián Marcelo y vemos por acá que pues si empezaron a denunciarlo sin embargo no le cerraron sus redes sociales por su parte también tenemos por acá que el día de hoy lunes por la tarde aquí está fueron a gritarle los carritos está alguien de los carritos creo que así les llaman a la casa de los famosos mientras estaban haciendo el reto y les fueron a gritar que no caigan en el juego de Adrián Marcelo y que no tengan miedo de nominar y gala les dijo les dijo a los tierrosos la gala ya ven le están diciendo que no los quieren los carritos que vienen a decir que el team tierra no está fuerte que todos quieren al team mar escuchemos esta joya por favor acompáñenme si alguien intentando sacar un ladrillo hace que se caiga uno o más gatitos queda automáticamente eliminado ahí vieron la gala diciendo no los quieren es que no los quieren Adrián hacia atrás la gala la gala la gala también tiene su carácter también también tiene su carácter pero me da risa como el cielo dice alguien debe de quererlos y la gala no creo por favor joya joya pero bueno también dice por acá que sepan todos que el psicópata de Adrián Marcelo sigue amenazando con hacerle daño a gala esto también es de lunes por la tarde miren la cara de Karime de putz este güey otra vez dice y viene la de gala me va a cachetear vamos a ver si es cierto o no la producción no va a hacer nada eso sí no va a hacer nada ese día va a conocer lo que es un güey agresivo y misógino vean esto nada más vean esto por favor y ahí también tenemos que informar bueno Adrián Marcelo esto es importante por acá también antes de irnos a lo de Ricardo Peralta tenemos que Adrián Marcelo se ha perdido seguidores el lunes si perdió 200 seguidores sin embargo todos los demás días ha estado gane y gane seguidores porque si tiene su fandom wey Adrián Marcelo si tiene su fandom ahora vámonos con ah no antes de irnos con lo de Ricardo también la señora Chave ahora sí que chisme de Chava chisme de Chave la mamá de Gomita publicó hace dos horas ahorita en la madrugada me prohibieron ir a gritar a mi hija a la goma y si lo hacía la sancionarían y aquí está gritándole la mamá de Karime Pinter esto es un juego sucio será que la será que la sancionan o lo dejarán pasar wey a ver vamos a ver como gritó la mamá de Karime a ver hola que te pura team mamita hola que tengan pura team mamita hija lo estás haciendo muy bien viviéndete mucho ah no te pante te amo todo México te está viendo te amo hija lo estás haciendo muy bien ladrillo tocado vámonos Karime si escucharán bien o no yo creo que si no porque o sea aunque esté muy lejos todo esto y tenga esta barda como de metal pues son bocinas muy grandes Karime vas muy bien estás muy fuerte todo México te está viendo Agustín y Edren Marcelo son unos hipócritas Agustín y Edren Marcelo wey que joya que joya tengo que aprovechar que yo vivo cerca wey vivo a 20 minutos de ahí de esa parte del Estado de México wey tengo que aprovechar tengo que aprovechar tenemos a Jacqueline que nos dice lo siguiente hola amigos buenos días soy Jacqueline vivo en Canadá los invito a seguirme en mi Instagram donde comparto fotos de lugares de interés turístico y cultural wow vamos a ver el Instagram de Jacqueline wow ah ya sé quién es déjenme la sigo de regreso pues muy padre la verdad es que vayan a seguirla si quieren conocer más de Canadá cómo vive una mexicana en Canadá vayan a seguir a nuestra amiga Jacqueline Jacqueline te mando un beso un abrazo y bueno ya sabes que si quieres salir aquí en el noticiero Mago de Región o promocionar algo felicitaciones lo que tú quieras manda un correo a elreyguacamole arroba gmail.com y bueno la última noticia que tenemos respecto a la casa de los famosos es que Ricardo Peralta bueno quien maneja las redes sociales de Ricardo Peralta seguramente la producción de la casa de los famosos le dijo wey ya reactívate el Instagram que necesitamos que estés haciendo publicaciones papi aquí está en el contrato te pagamos que desde las cuentas de Ricardo Peralta se tienen que hacer publicaciones porque la polémica es parte del show vemos que ya regresó y eso tuvo consecuencias porque al haber en cuanto regresó empezó a perder más y más seguidores y ya Jair Sánchez Dani Valle y Carlita Díaz le dieron un follow a Ricardo Peralta porque ya no quieren ensuciarse las manos como ven mi gente ay manos chisme de mujer la última noticia la cereza en el pastel de este noticiero es que Kareli Ruiz nos anunció hace dos días aquí dice que está embarazada y aquí está el gender reveal que es una niña y además de informarte esto que seguramente ya lo informaron todos por allá en Click Clock tenemos por acá porque Mago de Región no es un canal de buena producción de chisme en 4K el chisme será en 4K o no será el chisme será en buena calidad o no será y también con exclusivas obviamente tenemos por acá quien es el papá quien es aparentemente el papá del hijo de Kareli Ruiz pues aparentemente es el esta foto la publicó este que creo que es este de Kareli Ruiz algo de salud no me acuerdo si era el podólogo el médico algo de Kareli Ruiz y subió esta foto donde están los dos vestidos de gala creo que ese es el papá de la hija de Kareli Ruiz o puede ser un primo también yo no pongo las manos al fuego aquí puede ser un primo puede ser una familia puede ser un amigo pero por lo que sé esta persona que tú estás viendo puede ser padre de la bebé que está esperando a Kareli Ruiz por algo borraron la foto si no para que la borran vemos por acá las felicitaciones de Jerry Moa Bella Dueñas la va a poner la miniatura Bella Dueñas Andrea Mexley Cielo Alaniz La Bellacá todo mundo felicitando a la Kareli Ruiz y también la felicitamos por acá nada más carreros ya estás informada informado de lo último que está pasando en redes sociales ya eres libre para irte a echar el chisme con tus comadres pero bien informada porque mi madre me dio la vida pero el chisme me da ganas de vivirla a más a más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!